El envejecimiento es una cualidad del cuerpo en el cual de manera progresiva va perdiendo sus funciones debido a un daño progresivo a nivel molecular y celular. Este daño no se puede evitar definitivamente porque el cuerpo cuando interactúa con el oxígeno y con el ambiente pues va a tener residuos que van a dañar nuestras estructuras. Sin embargo lo que podemos hacer y es la importancia de esto es que podemos tomar una actitud activa para retardar ese envejecimiento y sobre todo llegar al envejecimiento en una condición óptima donde no tengamos que perder funciones, no tengamos que depender de nadie más y de esta manera pues llevar una vida plena. El cuerpo humano se va a adaptar mejor a los embates del envejecimiento si se prepara haciendo ejercicio. El ejercicio es muy importante. La Organización Mundial de la Salud recomienda para adultos mayores de entre 18 y 67 años al menos 150 minutos de ejercicio a la semana, no de ejercicio, de actividad física. Puede ser caminata sí, pero también se recomienda hacer un poco de actividad aeróbica, es decir, donde el cuerpo utilice oxígeno en un periodo de por lo menos 20 minutos para mejorar sus funciones. Esa es la recomendación mínima pero dice que si quieres optimizar tu salud pues lo mínimo tendrían que ser 300 minutos por semana. Necesitamos por ejemplo cuidar nuestra alimentación y lo que se recomienda es consumir antioxidantes. ¿En dónde encontramos los antioxidantes? Pues los puedes encontrar en la farmacia, en el GNC, sí, pero de manera natural los encontramos en las frutas y en las verduras que es la fuente principal de donde las tenemos que obtener. Otras cuestiones que también van a favorecer retardar el envejecimiento es mantenernos en una actitud calmada, pasiva y que podamos enfrentar nuestros problemas dándoles su justa dimensión pero que no lleguen a afectarnos en un estrés patológico. Entonces incluso ejercicios de respiración profunda donde podamos calmar nuestro cuerpo son muy benéficos y son recomendaciones muy básicas que las personas pueden seguir para mejorar su salud, retardar los efectos del envejecimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!